¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSertileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que analizaremos la poderosa fuerza blindada que actualmente forma parte del ejército de Chile. Espero que les guste. Para comenzar, explicaré el video. Aquí haremos un recuento del material blindado actualmente en servicio en el ejército de Chile donde veremos los distintos tipos de tanques, BCI y APC que actualmente sirven en nuestras unidades a lo largo del país tomando en cuenta sus versiones y su cantidad. Comencemos entonces con los tanques. Hoy en día, como ya hemos visto muchas veces en el canal, el ejército cuenta con dos tipos de tanques principales de batalla los Leopard 1 y los Leopard 2, ambos de origen alemán. Los Leopard 1 fueron adquiridos al Real Ejército de Países Bajos en 1998 llegando más de 200 unidades al país entre 1999 y el 2000 de la versión Leopard 1-V. Estos venían a simbolizar la modernización de las fuerzas blindadas de nuestro ejército siendo un gran salto cualitativo. En la actualidad estas 200 unidades iniciales quedan en estado operativo alrededor de 80, mientras otras tantas han sido transformadas en unidades de ingenieros. Los Leopard 1-V sobrevivientes están asentados en la Brigada Corazada Chorrillos en Punta Arenas y el Regimiento Reforzado Nº 5 Lanceros en Puerto Natales. El otro tanque en servicio en Chile son los poderosos Leopard 2-A4-CHL adquiridos en el año 2006 y llegados al país entre el 2007 y el 2009. En un número de 172 unidades de la que 172 serían integradas en las 3 brigadas acorazadas ubicadas en el norte del país, es decir la Coraceros, la Cazadores y la Concepción. Además también quedarían algunas unidades en el Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado Second Back. En total entre Leopard 1-V y Leopard 2-A4-CHL actualmente hay entre 200 a 220 tanques operativos. Ahora pasaremos amigos a los vehículos de combate de infantería. Aquí sin duda los que más resaltan son los poderosos blindados alemanes Marder 1-A3. Estas unidades adquiridas en dos partidas, una en el 2008 y la otra en el 2009, suman 266 unidades. Estos al igual que los tanques Leopard 2-A4-CHL están todos ubicados en el norte de Chile. Además de los Marder hay otros BCI en servicio en el ejército. Estos son los AI-FV de los que se recibieron 139 unidades provenientes de Bélgica con un cañón automático o el licón KVA 25mm. Aunque hay que aclarar que de estas 139 unidades no todos son BCI ya que varios llegaron en versión de APC. Estos últimos reconvertidos a unidades de mando y telecomunicaciones. También debemos sumar otras 24 unidades en versión APC recibidas de los Países Bajos. Es decir, son 163 en total. Otro APC que no puede ser dejado de lado dado que son los más numerosos en servicio en Chile son los M113. La primera partida de estos blindados llega desde Estados Unidos entre el año 68 y el año 69 con un total de 60 unidades. A los que se sumarían otros 114 recibidos de Italia en el 2002, otros 158 de Estados Unidos en el 2004, 24 de Alemania en el 2012 y 8 de Países Bajos en 1999. Siendo en total 364 M113 los que cumplen las más diversas funciones en el ejército. Tales como transporte de tropa, apoyo a la infantería donde hay unidades con torreta cuca con cañón KVA de 25 milímetros, portamorteros Soltam 120 milímetros, ambulancia, carro de mando, entre otras tantas funciones que cumplen estos versátiles vehículos blindados norteamericanos. Ahora pasaremos a los APC sobre ruedas, donde claramente tenemos que referirnos a la familia Mowak Piraña de los que el ejército opera 30 unidades en su versión 8x8 fabricado bajo licencia por fama en los 90. Todos ellos en versión de transporte de tropas, además de otros 225 en versión 6x6 fabricados por Industria Escardoen en la década de los 80 y principios de los 90. Estos últimos en versiones de transporte de tropas, portamorteros Soltam 120 milímetros, carro antiaéreo con torreta israelí Ramtan TMC 20 milímetros y portarradar Elta ELM 2106, apoyo a la infantería con torretas cuca con cañón KVA de 25 milímetros y carros ambulancia. Para finalizar mencionaré los 21 M108 VBCL o vehículo blindado de comunicaciones y enlace adquiridos a Bélgica en el año 2008, los que sirven en las brigadas acorazadas en el norte de Chile. Este vehículo está basado en la plataforma M108, que es la misma del M109, esta pieza de artillería de 155 milímetros, también en servicio a nuestro ejército. En total, haciendo un recuento, podemos decir que en nuestro ejército hay alrededor de 1.289 vehículos blindados de diverso tipo. Obviamente, aquí los vehículos ligeros como los cambios nos fueron contados. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que estas cifras son aproximadas, pero que nos dan una idea del panorama general que presentan las fuerzas blindadas de nuestro ejército. Las que son una de las más poderosas de América Latina y un orgullo para el país. Si te gustó este tipo de video, házmelo saber en los comentarios y quizás pueda ir realizando otros trabajos similares a este, para que vayan conociendo el equipamiento de nuestras fuerzas armadas. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la poderosa fuerza blindada del ejército de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!